Vídeo rápido con dos noticias muy importantes en Gambarsa, empezamos como no por Robert Lewandowski. La gran sorpresa en Barcelona estos últimos días no ha sido la renovación de Dembélé ni la contratación de Rafinha. A pesar de que ambos jugadores eran claves en el esquema ofensivo de Xavi Hernández, el cierre de la operación por Robert Lewandowski es la noticia que más ha impactado en el mundo del fútbol. En las últimas horas, el Bayern de Múnich ha aceptado dejar salir a su estrella, con destino al Barcelona tras varios meses de arduas negociaciones, lo que dará una nueva arma a la plantilla del técnico egarense. Sin embargo, su aterrizaje tendrá una planificación inmediata para que todo se lleve en orden. El periodista Víctor Navarro de la cadena COPE ha asegurado paso a paso los movimientos del Barcelona con el atacante, a fin de que su incorporación se haga de menos a más. En principio, los Azugrana ya tendrían un principio de acuerdo tanto con los bávaros como con el propio Lewandowski, por lo que este sábado se hará oficial su fichaje con total probabilidad. Después, el futbolista no viajará a Barcelona directamente, sino que se incorporará a la concentración del primer equipo en los Estados Unidos sin presentación oficial. Esto porque el club tiene organizada su bienvenida para el mes de agosto, una vez terminado el viaje de pretemporada en un Spotify lleno totalmente y con todos los honores de un jugador de su trayectoria y su envergadura. A sus 33 años, Levy no ha tenido ojos para otro equipo que no sea el Barça, desde hace varios meses que entró en discusiones con la cúpula del Bayern para facilitar su salida, ya que quería darle fin a su etapa de 12 años en la Bundesliga para finalizar su carrera en territorio español. Los culés desembolsarán 45 millones de euros fijos más otros 5 invariables para firmarle en un contrato por tres temporadas con la opción de una más en base a su rendimiento. Por tanto, Lewandowski, fichado por el FC Barcelona, y aquí podéis ver precisamente el tuit del periodista Víctor Navarro en el que asegura que la presentación de polacos se hará después de la gira por Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de otro crack que podría tomar el camino contrario, el de salida del FC Barcelona del holandés Frenkie de Jong. El Manchester United aprieta para hacerse con el holandés Frenkie de Jong. El FC Barcelona, según las últimas noticias, le habría instado a aceptar la oferta Red Devil, pese a que se ha asegurado recientemente que la entidad culé le habría amenazado con dejarle sin gira. Si no daba su sí al United, el club lo negó en la presentación de Rafinha. No estamos obligados a vender a de Jong y tengo entendido que va a la gira. Así lo dijo Laporta, que dijo es Xavi el que decide, pero sí que irá, añadió Laporta. Por otra parte, Mateo Alemán dejó claro que tiene cabida en el Barça y dijo es importante para nosotros, contamos con él, aquí acaba la historia. Zanjó Mateo Alemán, eso sí, dejó claro que se producirán salidas en el Camp Nou, independientemente de si será de Jong o no uno de los perjudicados. El tema del fair play financiero obliga a que haya salidas en el Barça. Quienes salgan serán unos u otros.